Bienvenidos, aspirantes, al gran torneo. Preparaos para la justa, el espectáculo y los combates más impresionantes que nunca hayáis presenciado. ¿Quién de vosotros será nombrado campeón? ¡Vengo de las profundidades! ¡Volveré! ¡El olvido espera! Mis hijos alados llenan los cielos. Estas garfas serán tu fin. ¡Acabaré con todos! ¡Siguiente! Negociemos. Si te rindes, te dejo vivir. Una nueva adquisición. Tuviste tu oportunidad. ¡Llegan los refuerzos! ¡Fuerte! ¡Aprovecha este tiempo para pensar en tus hazañas. ¡Confiesa! ¡Preparaos para la prueba definitiva! ¡No hay vuelta atrás! ¿Puedo escapar. ¡Puedo escaparme ya! En el gran torneo. ¡Ganas o mueres! ¡Paga el precio en hierro! ¡Otra vez no! ¡No puedes detener a los cabaldir! ¡Que las tinieblas te aplaquen! ¡Que la oscuridad te consuma! ¡Caos! ¡Te hemos evaluado! ¡Y no das la talla! ¡Indigno! ¡No! ¡Te doy la bienvenida al gran torneo! ¡Descalificación! ¡El poderío de Dalarán ha llegado! ¡Atención! ¡Salvaos! ¡Contempla a los ejércitos de Ventormenta! Cada vez más habilidoso, Anduin. ¡Por la gloria de Ventormenta! ¡Observad el poder absoluto de Wilfred Chispobank! ¡Debes obedecerme, demonio! ¡Creo! ¡Un gnomo insignificante! ¡Tu arrogancia será tu perdición! ¡Preparaos para la agonía! ¡Si soy yo el que manda! ¿Te ríes de mí? ¿Te parece gracioso? Hoy no tengo que ser una princesa. ¡Vaya! ¡Me gustan los asaltos! ¡Marea alta! ¡Unos asientos de lujo! ¡Estás en medio! ¡No! ¡Mis palomitas! La sabiduría es poder. Y soy muy sabio. Aprendo. Permíteme corregirte. ¡Aaah! El une guía mi lanza. ¡Por el une! ¡Aaah! ¡Prepara tu lanza, miserable! ¡Defiéndete! ¡Aaah! ¡Los mares nos pertenecen! ¡Hora de atracar! ¡Aahógate! ¡Aahógate! ¡Alimenta a los peces, grumete! ¡Yo! ¡Los Khan saldrán victoriosos! ¡Por los Khan! ¡Kan! ¡Justo a tiempo! ¡Hora de morir! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Pequeño! ¡Pero malvado! ¡A la carga! ¡Pan! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Aaah! Por el lado más salvaje de la vida. ¡Nacida para ser salvaje! ¡Aaah! ¡Atrás, criatura infame! ¡Desaparece! ¡Aaah! ¡No por querer trofeo! ¡Yo ganar trofeo! ¡Oh-oh! ¡Darme trofeo! ¡Oh-oh! ¡Aaah! ¡Por la protectora! ¡Por la reina de los dragones! ¡Aaah! ¿Cuántos dedos ves? ¿Esto duele? ¡Aaah! ¿Has traído pescado? ¡Arf! ¡Arf! ¡No! ¡Formad filas! ¡Atentos! ¡Ya! ¡Soltad a la bestia! ¡Golpe de naturaleza! ¡Aaah! La práctica lleva a la perfección. ¡En guardia! ¡Aaah! ¿Es aquí el torneo de pesca? ¡Poder tortuga! ¡Pum! 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 Mi montura casi nunca explota. ¡A toda máquina! ¡Aaah! ¡Bah! ¿Qué quién soy? Nadie que te importe. Deja de hacer preguntas. ¡Aaah! Las bestias me obedecen. ¡Colmillos y zarpas! ¡Miaaah! Otra velada de acecho. ¡Oye mi rugido! ¡Miaaah! ¡Aaah! ¡Cuántos espectadores! ¡Soy letal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te da miedo la oscuridad! ¡Luces fuera! ¡Pum! ¡Aaah! ¡Soy el maestro del baile! ¡Demuestra lo que vales! ¡Touché! Un día seré un caballero de verdad. ¿Usamos espadas de verdad? ¡Huye! Filas separadas, gracias. De vuelta a la oficina. No tienes entrada, ¿eh? Responde a la llamada de la luz. ¡Por la luz! ¡Apocalipsis para todos! ¡Apocalipsis para ti! ¡Oh! ¡Apocalipsis para mí! ¡Oh! ¡Te arrepentirás de esto! ¡Siente mi dolor! ¡Por fin! ¡Mi segunda oportunidad! ¡Te toca caer! ¡Tu madre era una Murloc! ¡Hueles a nomopadia! ¡Bú! ¡Monta! ¡Carga! ¡Tranquilos, chicos! ¡Llega la caballería! ¡Al galope! ¡Eh! ¡Eh! ¡Desde aquí veo mi casa! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Ca-ja, ja, ja! ¡Mu-ucha marcha! ¡Estampida! ¡Uu-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Somos la espada en la oscuridad! ¡Golpe de las sombras! ¡Aaah! ¡Te arrastraré conmigo! ¡Últimas palabras! ¡Aaah! 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 ¡Se ha roto la maldición! ¡Toma esta hoja! ¡Aaah! 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 ¡Se busca! ¡Vivo o muerto! ¡Desenfunda! ¡Aaah! ¡Tienes un problema! ¡No peleo limpio! ¡Aaah! 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 ¡Dos héroes entran! ¡Uno sale! ¡Puños fuera! ¡Bueh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Quién es un buen chico? ¡Haztel muerto! ¡Ah! ¡Explosión! No conozco... la derrota. ¡Prepárate a perder! ¡Inconcebible! ¡Hace calor, soy yo! ¡Calentito! ¡Estoy aquí para curar! ¡Esto te va a doler! ¿Qué quieres? ¡Deja de molestarme! ¿Qué tienes ahí? ¡Clin, clin, clin! ¡Me han robado! ¡Alístate ya! ¡Tu turno! El gusto es mío. ¡A purgar! ¿Y si frustramos sus planes? ¡Ataque sorpresa! ¡Tú no llevarte bola de nieve! ¡Traga nieve! ¡Aaah! Los elementos me gustan, pero los tótems me encantan. ¡Por supuesto! ¡Saludos del más allá! ¡Soy la muerte! ¡No me gusta este lugar! ¡El vacío llama! ¡Aquí hay mucha carne en el asador. ¡No me presiones! ¡Victoria para Silvanas! ¡Acompáñanos en la muerte! ¡Te vigilo! ¡Te vigilo! ¡Te he visto! ¡Churras! ¡Tengo churras para todos! ¡Paga! ¡Aun me quedan empanados! ¡Pssst! ¡Pssst! ¿Me compras algo? ¡Trato hecho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tomaré uno de estos! ¡Qué rico! ¡Yaah! ¡Yaah! ¡La buena��! Gracias por ver el video.